¡Hola, familia! ¡Fanny! ¡La fang! ¡Fanny! ¿Qué hacemos ahí? ¡Ya, voy! ¡Ven aquí! ¡Fanny y la fanny! ¡Muy pronto! ¡Sí! ¡Por Telefe! ¿Cuánto es muy pronto? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Parece ser 26! ¡Parece! ¡Explicame todo! ¡Sí! ¡Explicame todo! ¿Quién es quién? ¿Vos quién sos? ¡Ya te vi! Bueno, Fanny es la fan de una novela que es cuando muerde el amor y hace todo lo posible para poder ingresar ahí, para modificar algunas cosas que no le está gustando de la novela. y nosotros somos técnicos de esa novela, ¿no? Y son banda. ¡Joder juntos! Yo soy microfonista. ¡Qué bueno! ¡Ahí! ¡Mirá! 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 Ellos comparten también acá los nuestros camas, pero acá tienen una camita atrás de la cocina. ¿Se duerme la diestita ahí? No, nunca escuché que se durmiera ahí, pero puede ser. ¿Y qué es? No, no sé, no sé. Yo tratando de cuidarlo, muchachos. Y tenemos banda también. Ah, y tiene una banda y toca. Que también suele pasar acá. Tocamos como muy de los técnicos. Sí, muy del técnico. Sí, sí. Chufa con Galinka que tiene su banda. Claro. Que todos tienen... Hay algún hueco donde le damos también. Y tocamos de verdad. Sí. Que bueno. Él toca de verdad. Él es un maravilloso guitarrista. Furtado toca la batería. El señor Segret, que es otro... Los músicos, toca el contrabajo. Y yo toco el piano. Y... Así. Y cantamos y todas esas cosas. Y componemos de verdad los temas. Y la verdad es que está sonando muy bien y estamos muy contentos. Pero el secreto es que es un gran asador. Entonces cada vez que nos juntamos ensayamos a la casa de Bex, hay asado. Por eso vamos mucho. Bueno, no es la información con la que contamos. Ah, no. Nos están mintiendo. Llega un tweet, mirá. A ver. Llega un tweet. No están tan seguros de que sea así. Uy, no me digas. Hay reclamos. A ver. Y creo que es el primero de varios tweets que vamos a empezar a recibir. Es un último momento. Último momento. Último momento. Uy. Es buen asador. Dice Camila Salazar, integrante del elenco. ¿Qué dice? Sí. Légalo. Camila Salazar Sur, el buen asador que prometa en vivo uno para el elenco. Sí. La gente de Fan y la Fan, traigan un tupper para Teleindex. Vamos a... Estamos tramitándolo. El tupper vacío. Estamos tramitándolo. Vamos a hacer una gran pieza. No, no manejamos. Tenemos cositos de plástico. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí. Algo vamos a llevar. Che, tartamudió dos minutos y uno dijo, sí, vengan a casa a comer un asado. Sí, no puedo ver. Dije que sí. Vamos, estamos tramitando. Ah, en mi casa. No conozco a anfitrión más generoso y predispuesto para la anfitrioría. ¿Cuántos asados hiciste desde que arrancaron a grabar? No me acuerdo. Hermoso. ¿Y cuántos mojitos maté? No me acuerdo. ¿Qué es la misma calidad? Claro. No me acuerdo. No me acuerdo.